Para elegir tipos de preguntas, simplemente pasamos a la pregunta en sí y la puedo bajar aquí a Tipo. En Tipo, simplemente hago clic y me salen varias opciones aquí arriba. Texto, texto de párrafo, tipo test, casillas de verificación, elegir de una lista, escala, cuadrícula, fecha y hora. Estas opciones también salen si quiero añadir algo aquí abajo. Podemos elegir esto y me sale lo que es básica y avanzada. Y luego también tenemos esto aquí arriba en insertar. Insertar preguntas nuevas que se vienen abajo aquí, que es texto, texto de párrafo, tipo test, casillas, elegir de una lista. Y luego es otro escala, cuadrícula, fecha y hora. Divididos en básica y avanzada. Vamos a empezarlas muy rápidamente, todos estos, para que vean cómo están. El tipo test es opción múltiple, normalmente. Aquí nada más tenemos una opción para elegir entre varios. Aquí se ponen los casillas de verificación. Se puede complicar un poquito más, por ejemplo, si fuera un examen, en que el alumno podría elegir más que una opción. Aquí abajo. También puedes añadir cosas como ninguno de arriba o otras cosas así. Aquí arriba tenemos lo que es texto normal. Y aquí nada más podemos hacer validación de datos. Podemos número. Aquí texto, expresión regular. Contiene, no contiene. Resultados no obtenidos. Todo esto se puede añadir en cuanto a ajustes avanzados bajo lo que es el texto de aquí. Aquí simplemente podemos tener texto y ya. Texto de error personalizado si no es un texto correcto. Pero normalmente, dado que esto es para preguntas abiertas, simplemente no tiene nada que ver con lo que queremos. Entonces vamos a quitar lo que es validación de datos aquí abajo en ajustes avanzados. Y cerramos esto. Luego podemos tener texto tipo párrafo. También otra vez podemos sacar esto, poner validación de datos, si me interesa ponerlo. Y lo mismo pasa por lo que anterior ya hemos visto. Esto es también para cosas que pueden ser mini ensayos y cosas así para un examen. Aquí abajo tenemos lo que son elegir una lista. Aquí ya esto es como lista de desplazamiento. Es un nivel que va a abrirse y vamos a ver algunas opciones. Pero esto funciona de manera muy semejante a lo que sería tipo test. Nada más que las respuestas están comprimidas. Escala. Ahí puedo tener una escala. Esto es sobre todo para profesores que tienen que evaluar un alumno quizás cuando está haciendo un examen oral. En que puedo poner uno a diez, por ejemplo. Solamente hay de cero a diez. No se puede hacer más. Y aquí puedo tener menor, mayor, etcétera, etcétera. Para calificar la calidad de la presentación de un alumno. Después tenemos cuadrícula. Cuadrícula me da una posibilidad de complicar un poquito más las posibilidades y opciones. En donde tengo filas y columnas. En que puedo tener mejor o mejorado cosas así. Bien. No tan bien. En cualquier aspecto. Debe ser ese aspecto. Debe ser otro aspecto. Entonces puedes complicar bastante lo que son las posibilidades de respuesta con esa fila y columna. Si elegimos, por ejemplo, en este caso. Ponemos fila dos. Y luego columna dos. Columna tres. Fila tres. Cuando elegimos, aquí al final, ok. Va a salir algo así. En donde se puede elegir varias cosas a la vez. Antes de pasar a la siguiente pregunta. Entonces es muy útil cuando es medio complicado lo que tenemos que analizar. Aquí después tenemos fecha. En donde ya podemos incluir varias cosas aquí abajo. Incluir hora. Mes, día, hora, minuto. Todo eso. En cuanto a fecha. Y luego solamente hora. Duración, por ejemplo. Hasta segundos si queremos. Entonces todo eso ya es factible añadir. Como opciones. En relación a las hojas de formularios que tenemos aquí. Es importante tomar en cuenta de que aquí abajo en ajustes. Solamente tenemos ordenar las filas aleatoriamente. No hay validación de datos aquí en cuadrícula. Ni tampoco aquí en escala. Tenemos opciones avanzadas. Entonces algunos si tienen. Algunos no. Dependiendo en lo que permite Google Formularios en este momento. De acuerdo a la pregunta que estás eligiendo. Pero es importante tomar todo eso en cuenta cuando estás haciendo tus propios formularios. Para poder aprovechar al máximo las opciones. Y dirigirlos a lo que necesites de acuerdo a las preguntas o las encuestas que estás buscando hacer. Gracias.